Música Jueves de la semana 33 del tiempo El Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo del 41 al 44 En aquel tiempo cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Lo central del vaticinio de Jesús es la destrucción de la ciudad santa y con ella la desaparición del templo Este asunto es central en el mensaje de Jesús que anunció proféticamente tal acontecimiento Lo traen todos los evangelios Además Jesús mostró su desacuerdo con el templo, del que su dirigente se había hecho una cueva de bandidos Jesús llega finalmente a Jerusalén después de un largo viaje, donde destruye con profundidad a sus discípulos Jerusalén se ha convertido en el centro religioso, político y militar que domina y margina No hay lugar para los pobres, cientos de pobres caminan por la calle, desempleados y hambrientos El templo edificado para dar culto al Dios verdadero se había convertido en el centro mercantil Ahí se guarda como en un banco el tesoro que sustenta la fortuna de los poderosos Jerusalén pues había traicionado el propósito de ser una ciudad santa Y se había convertido en la guarida de todos los opresores Jesús trató de convertir a Jerusalén Pero esa ciudad la resistió y lo rechaza Hoy se nos pone delante para escarmiento la imagen de un pueblo Que no ha sabido abrir los ojos y comprender momento de la gracia de Dios La única cosa que no puede ser perdonada, dirá Jesús en otro lugar Es el pecado contra el Espíritu Santo Que no es otra cosa que la resistencia a la conversión Al ir terminando el año litúrgico La iglesia nos invita a revisar nuestro estado de conversión Podríamos decir que hemos aprovechado las oportunidades de decrecer espiritualmente Que Dios nos ha dado durante este año Jesús lloró por la incapacidad de conversión en Jerusalén Estemos vigilantes pues porque Dios viene continuamente a nuestras vidas Y es una pena que nos encuentre dormidos Bloqueados por preocupaciones en importancia Dejaremos escapar tantas oportunidades Que nos traerían la verdadera felicidad Nosotros le estamos correspondiendo como Él quisiera O le estamos defraudando Nos hemos convertido Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones